Vale, pues a buscar gente ¡Ojo! 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 Juanpi, muchísimas gracias por regalar 10 miembros al canal Muchas gracias, Juanpi Es que esto que es Vale, un momento, un momento Menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado Bueno, jugamos contra Gassi que también tiene muy buena derecha Y mejor revés Y no llegamos, somos muy lentas A ver, ahora Vale, perdonen Vamos a ello Vamos a ver si podemos remontar esto Ya perdiendo Son al mejor de 3 sets Y yo, muchas gracias, Juanpi No te vuelvas loco Madre mía, tío Madre mía ¡Guau, qué buena! Bueno, pues rapidito está diciendo más Madre mía ¡Qué fácil la rubia! ¡Qué fácil la rubia! Sí, pues toma fácil ¡Ojo! La conexión va bien, ¿no? Creo que sí Vamos a intentar buscar contrapies Fijaos el coche que hay ahí a la derecha Bastante guay He hecho un cortadete Va a llegar ¿Qué dices? Mierda de golpe Mierda de golpe Se la ha tirado al centro Y dirás ¿Por qué la ha tirado al centro? Porque así tiene menos Ahí está Así tiene menos Posibilidad de angular ¿Vale? Ha sido bastante estratégico eso ¿Vale? Cuidado con el revés Buen ángulo Va a llegar Lo sabía Y no es más apretado, tío Le he dado bien Pero No estaría bien colocada Lo que sea Y ha costado más Buena Falla Falla No falla, ¿eh? No ha fallado ¿Vale? Joder Qué complicado, ¿eh? Me está Me está dando Finamente Uf Si yo voy a hacer esos saques Es que claro El problema mío Son los saques, ¿eh? Guau Qué mierda Qué mierda También, Pablo Buena Buenísima Buenísima Buena Buenísima Vamos Vamos Había que hacer eso Me echo para atrás Un poquito Y A reventar esa bola Y la pilla, ¿eh? Pua Menos mal que me ha entrado Los recogepelotas También se apartan, ¿eh? De las bolas que le van directas Buen detalle ese Como es el paralelo Lo que pasa es que Su revés Es muy bueno Así que hay que tener cuidado Igual Al cuerpo puede ser Una mejor opción A ver este paralelo Qué tal Ah No, tío La contradejada De mierda Qué pena Que no me ha salido Ay Ay Qué lástima Vamos a ello Buenísimo el ángulo Intento apretar Pero Ya no hay forma Y subí a la red El colega Muy bien Muy bien Me está gustando Vámonos Buena Ay Qué mal esa Ya Ahí estaba ya Perdido Muy buenas Olivia Hola ¿Te admite todos los días? Pues de momento Sí Perdón por no Por no leerte Javier Dios ¿Harás torneos conseguidores? Pues estaría Muy muy guay De hecho Si te unes al Discord Pues mejor que mejor Porque por ahí Seguro que organizo Algo Y seguro Vamos No Vale Cuidado 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 Hacemos un saque red Qué mierda Es saque Qué mierda De todo Nada tío Los contrapies Muy bien hecho Muy bien angulado Tío Calla Calla Madre mía La que chilla va ahí Buena esa Bien ¿Veis que? Acelera demasiado Tío Eso tiene que ser La conexión O algo Tío No hombre Se me ha ido Muy para atrás Buena Buena Regular Ah Buenísima Buenísima Está intentando engañarle Poniéndole todas al revés Joder Patata Patata también Buena Ojo Ojo Me cago en la puta He salido muy tarde He salido muy tarde Muy buena Muy buena Muy buena rotura Ojo He mirando el directo Desde el móvil Grande Grande la de la gorra ¿Qué te entro? ¿Qué te entro? ¿Qué te está pareciendo El juego hasta ahora? Pues bastante Bastante bueno La verdad Bastante bueno Vamos a ello Muy complicado He hecho una dejada La he hecho bien Pero era muy complicada Vamos con arbolas Más altas Quizás Mira que línea Ha pegado el colega No Es que ahí me pilla Me tiene bien Pillar los ángulos Silencio Buena He intentado tirarle Al cuerpo Un poco Buena Buena Claro que el nota Le estará dando perfecto Todo el rato Cosa que no estoy haciendo yo El aso Tío Madre mía Oye a grito Colega Vale No me ha hecho el Claro es que se queda muy Se coloca muy bien Se coloca muy bien Aquí ya estoy perdidísimo Y mira Mira la precisión Además Muy bien Me están machacando Tío En el sentido del timing Me están machacando No he podido Invertirme Vaya basura Bueno Me llega a entrar Y creo que lo pillo Ah tío Es que no le estoy dando bien Buena Buena tío Un contrapiel un poco Vamos Venga Un saque bueno Joder Es que no sé apuntar Bien 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 no Ay No me la puto Creo Una red Una red Que entra Tío La primera red Que entra Y me tiene que tocar En contra Loco No Venga ya Venga ya Venga ya Ojo de halcón Ojo de halcón Hombre Buenísima Bien 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 Buenísima Brutal Ojo el saque Bien 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 el ángulo Y Buenísima Llega Llega Y llega A esa También Crack Llegas a esa También Crack Venga Espérate Que me va A reventar Que te cae Que te cae Rubia Hijo de Lo he pensado Tío Pero Es que lo he hecho Demasiado bien Buena Que dale No he podido darle Tío Golpe a lo mejor Potente Y no No se le ha podido dar Un cortado Habría llegado Pero Así No llega Buena Lo que pasa Que este tío Me angula todavía más Y claro Hijo de Puta Tío Que bueno Es No tío No Venga Sincroniza Cio Uff Vamos Vamos Cerremontine Si lo pones Pero Pero vamos Por cierto El saque Da Guau Que buena Da sensación De que da ventaja Como debe ser Buenísima Buenísima Hay que Hay que variarle Hay que variarle Porque me está pillando Silencio Me ha despistado La que grita Vale Listado A ver si se confundía Bien Bien Ojo Se la come No Buenísima Los ángulos Ojo Cuidado Espero que no chilles Chillale a él Cuando saque Bien el ángulo Intento apretar Ese paralelo Pero que va Muerto Y encima Llegaba Lo ha leído Pero bien Y yo Tenéis que Gritarme A mi Me ha asustado Tío Quería que subía El colega Que mamón No estoy variando Mucho Con los golpes Me la he jugado Me la he jugado Pero mira Me la he jugado Pero mira He hecho como que Me movía al centro Porque veo que me hace Mucho el ángulo Y me ha salido Yo le busco mucho Los paralelos Y hay que buscarle Algunas veces Esto Vamos Vamos ¿Quién se invierte así Tío? ¿Quién se invierte? Dando espectáculo Visual también Joder Al centro De nuevo Al centro Invertida Que no tiene sentido Pilla un poquito De contrapié De control Y aquí lo esperaba ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué contragolpe, tío! Este tío Tiene contragolpe ¿No? Sí Contraataque Se ha notado ahí Ojo Ojo esa dejada Menos mal Le llega a entrar Además cortado Además cortado Buena dejada Ojo Bien Ah, tío Mierda El joystick Se me ha resbalado Ojo Ese golpe Vamos Vamos Vaya línea Que he hecho Mira esto Mira esto No, no, no Vamos Silencio Buenísima Qué mamón Lo tengo que hacer Profundo Ya esa no llega Escalvo Calvo Tensión, eh No se lo espera No se lo espera Pólvora No, qué lástima Muy complicada Bueno, se ha intentado Se ha intentado sorprender Ya no se sorprende Nunca más Cortadito Qué complicado es el saque Bien Bien, bien, bien No puedo leer comentarios ahora Bien Bien, el ángulo Esta tiene el mismo grito Que Serena Por cierto Y por supuesto Que Hornet Más adulta Claro Más roca O más grave Se va Vamos Remontadinha Así no grita la charapoba No, la verdad es que no Grito yo por ella, ¿vale? Perdón Es mi motivo Venga, vamos a ello Alguien me puede decir Si en un DLC meterán más tenistas Sí Gratis Angulito Vale La próxima vez Le voy a hacer un cruzado ahí Profunda Ay, qué lástima Pero la falla Vamos Vamos Ojo, ¿eh? Doble Doble break Doble diversión Y no llego Si llego No llego Buena Ha sacado abierto Lo ha hecho bien Toma esta Y toma esta Lo que dije El próximo Lo juego cruzado ¿Por qué? Porque está acostumbrado Que juegue paralelo Que lo vaya flipando un poco Qué mierda Ay, qué mal Al centro otra vez Y ahí el ángulo A mí no me hay señales Sí, sí Tú, el del fondo Uy, uy, uy Para la doble falta Uy, uy, uy Lo he leído Lo he leído Pero muy adelantado Que estaba Venga, ¿eh? Muy profundo el saque Igual ha molestado Ojo Ah, que llegas Flojita Va a llegar Buena Qué mierda Lo podría haber ganado Y le hacemos otra vez esa Mierda Un poco tarde, tío Vamos a ello Que te calles Buena Buen ángulo Ah Bien hecho Contra break, ¿eh? Contra break Mierda Mierda Uf, quería que se me quedaba Puto saque Mierda Sincronización tarde, tío Resultó ser Dimitro ¿Quién? O yo Dimitro no grita Vamos Buen ángulo Corre Joder Con la potencia De mierda Que no va Precisa, tío Bien, Agassi, colega Y a tu puta casa Vámonos Bien Angulito Y ahora Correr Hostia Qué mierda Lo que hace el miedo, ¿eh? Que le he dado Muy pronto No Un año antes Uf, menos mal Ahí que hacía, ¿eh? Ahí que hacía yo Venga Vamos a jugar cruzado Ah, qué lástima Bien Venga Bien La misma táctica Ay, qué lástima Que le he dado muy tarde Venga Que corra Va a llegar Buen el contrapié Muy buen el contrapié Vamos Venga Vamos Ah, venga, tío Esa es No No, tío Venga No, tío Vas Vas a fallar En cero coma Venga Viene el cortadete Buena Lo sabía Y esa ya No me la esperaba Lo había pensado Pero digo no A ver Lo más lógico Es que haga el paralelo Ahí Y eso Buen Golpe No lo suficiente Vamos a ver este Ah, tío Es que me falta precisión Vale Ahí se ha movido mal Ahí se ha movido mal Lo he pillado justo Con el Con el Steep Mal Steep Ahí, amigo Venga Vamos Buscando paralelos Ahí se ha quedado un pano El colega No Toma, chaval ¿No quieres tú cruzado? Te me bajas Con los cruzaditos Tú también, eh Toma paralelo ¿Eso que tienes en la frente Es sudor? Calvo Perdón Venga colega Muévete bien Vamos Vamos Vale Vale, fail Completamente Creía que lo ganaba Y no No he mirado a mi personaje Y no he mirado a mi personaje Ojo cuidado Que viene la típica remontadinha Que no quiero No la quiero No la quiero El primero de muchos No sé yo No lo sé Bueno Espero que os haya gustado Este partido online Remontadinha Madre mía Muy guapa Sharapova En el sentido que queráis De la palabra Y Y Muy bien La potencia Muy bien la potencia Muy bien la precisión Me gusta Porque igual la potencia Para la peña que corre Llegan aún así Muy bien Gran remontada Si señor Muchas gracias Por verlo Vamos a terminar Viendo las estadísticas Después de estos Puntaco Ahí Ahí Sharapova Se ha aparecido bastante La celebración Tosuda Directa Para la ducha Y lo veis Esas son las animaciones Que a mi Veo que no están muy No sé No se notan muy Fluidas Muy Muy humanas Pero bueno Aquí la tenemos ¿Vale? Aso Que era Agashi Y Don Que soy yo Con Sharapova Eis Ninguno Hemos hecho nosotros Punto ganado 34-37 Roleno forzado 8-8 Ganadores 22-27 Ha sido un partido Bastante intenso Así que nada Lo dicho 20 minutos de partido Locura Muchas gracias por verlo Recordad Suscríbete al canal Y hasta más ver Adiós